Las autoridades de Estados Unidos y de Guatemala rescataron a 70 migrantes de Ecuador, Nicaragua, El Salvador y Venezuela y arrestaron a 24 guatemaltecos sospechosos de contrabando humano, entre los que hay siete policías, mediante un operativos para desmantelar redes de tráfico de personas. Investigaciones de Seguridad Nacional de la Agencia de Investigación Criminal del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos realizó un operativo en el país centroamericano que condujo a 20 órdenes de arresto y 54 de allanamiento de la ciudad de Guatemala el 10, el 24 y el 25 de octubre. Los inmigrantes indocumentados fueron rescatados de varios hoteles en Guatemala y durante el operativo las autoridades también confiscaron 156.882 dólares, informó el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Estados Unidos. De los 24 arrestados, siete eran policías guatemaltecos que facilitaban el tráfico de personas como parte de la red de tráfico ilegal. Estos oficiales fueron detenidos por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional de Guatemala por su complicidad en la trata criminal investigada. Las medidas coercitivas que están tomando contra las organizaciones de contrabando que se aprovechan de las personas vulnerables no tienen precedentes en su alcance y escala, dijo Alejandro Mallorca, secretario del Departamento de Seguridad Nacional. En abril del 2022, el Departamento de Estado lanzó un esfuerzo único en su tipo sin precedentes en escala para interrumpir y desmantelar las redes de tráfico de personas. Esta campaña de 60 millones de dólares ha resultado en el arresto de más de 5.000 contrabandistas y la interrupción de más de 5.500 operaciones de contrabando en los últimos seis meses. Este trabajo incluye inspeccionar casas de escondite, incautar remolques de tractores utilizados para el contrabando de migrantes y confiscar la tecnología de los contrabandistas, detalló el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. Gracias por ver el video.